Bueno, fue un proceso de bastante trabajo y que hoy recibimos la resolución final. En general la CONIAU establece una cierta cantidad de estándares para lo que es la acreditación y la categorización de todas las carreras. En el caso nuestro lo que tocaba esta vez era la acreditación y habíamos solicitado que nos categorizaran también en la carrera de doctorado. Dentro de eso se evalúan una gran cantidad de cosas, fundamentalmente dividida en dos partes, una que es la parte institucional, llamémosle así, y otra que es la parte específica de carrera, donde en la parte de carrera ya hay todo un desglose en una cantidad de ítems, pero en general CONIAU hace una evaluación muy exigente y detallada. Es un proceso largo, digamos, más allá del proceso que tarda la evaluación, particularmente en el caso mío como director actual, digamos, yo estuve en los inicios de la carrera también, no siendo director, pero siendo secretario de posgrado en ese momento, desde que se creó la carrera hasta la situación actual, digamos. Es un proceso de un trabajo largo, de muchos años, y de un trabajo en equipo bien desarrollado por todas las partes de la institución, digamos, de varias gestiones, y los que estuvimos ligados a la carrera hemos estado en todo ese proceso.